Ay, por la calle no viene, ay, la hija una que yo quiero Ay, no se le ve la cara, yo mareo Ay, no se le ve la cara, yo mareo Ay, no te pongas caloras Ay, no te pongas caloras Que esa cabita que tienes y a mí no me dices nada Que esa cara que tú tienes y a mí no me dices nada Ay, no te pongas caloras Yali, 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 yali Ay, no te pongas caloras Gracias 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 Gracias